Un nuevo capítulo de las trepadoras y de las favoritas, la hiedra. Les cuento que la hiedra es especial para hacer este tipo de cerramientos y se caracteriza por florecer casi todo el año. Es una planta que le encanta la humedad y es ideal a esos que les encanta estar bañándolas constantemente con agua. Es una planta muy adaptable y una planta que tiene muchísimas especies lindas, flores amarillas, blancas, lilas y entre otros colores. Algunas de las propiedades de la hiedra es ser medicinal. Algunas especies son utilizadas para preparar jarabes para la tos. Unas son purificadoras del aire y otras, les cuento que son muy longevas, duran muchísimos años y pueden cubrir grandes áreas. Si tienes dudas respecto a tus plantas, suscríbete a nuestro canal y además escríbeme porque encontrarás un mundo de posibilidades con Alejo de Gardener. ¡Gracias!